Música Siempre con el gringo de guerra Salosito, 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 mira Y llegamos con el famoso rap show Y mi Wings, Nueva York Y su pequeña Fernanda Sume, sume, pavare Sume, sume, pavare Sume, sume, pavare Sume, sume, pavare Llena los tambores Música Música Un pan Un pan Si volví Música 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 La famosa Lipsy Estrada Y sus pequeños Matías En Rupi, Nueva York Música Sume, sume, pavare 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 Y llegó el sabor inconcubible Para que lo baile el pequeño Harry en Nueva York Y llegó el sabor inconcubible